Pa' que se quede la raza, aquí le temo cumbia, pa' que lo mueva mami A sus abros se suena la cumbia, con los tragos el ambiente ya lo vamos calentando Voy a poner un estado donde se mira que chilo aquí lo estamos pasando Que se arme el relajo, que retumbe las bocinas y murmura la vecina que se venga porque apenas comenzamos Comenzamos, tenicadito voy hasta que me la ponga y mañana en el tunco nos quitamos la goma Me sirvo otro mojito para estar en onda, no se quede compadre que le des a pen otra Y otra, y otra, y otra En esta fiesta hay de todo, igual pa' que chupe si quiere hasta que amanezca Si trago premio de mano en su casa se arregla porque aquí cero problemas Disculpe si usted es casada aguacando el ala porque aquí solo caben solteras Le dijeron que este pari no viniera, que no desobedeciera pero yo pedí permiso en su casa ya por ella Me escribió que ella viene en carretera y me dijo que viene con otras cheras Yo le digo que por eso no hay problema que se traiga toditita la que quiera, 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 quiera Quiero que levanten las manos, tototitas las solteras, solteras Nos amanecemos jangueando, trago playa y arena y sol solteras Quiero que levanten las manos, tototitas las solteras, solteras, solteras Vuelo, vuelo Si mueven la cinturita mira como a mi rebanca Esta mamacita tenía que ser guanaca, guanaca, guanaca Si esta rosa suena la cumbia con los tragos el ambiente ya lo vamos calentando Voy a poner un estado donde se mire que chilo aquí lo estamos pasando Que se arme el relajo, que retumbe las bocinas y murmura la vecina Que se venga porque apenas comenzamos, comenzamos Tenicadito voy hasta que me la ponga Y mañana en el tunco nos quitamos la goma Me sirvo otro moquito para estar en onda No se quede compadre que le desaten otra Y otra, y otra, y otra Quiero que levanten las manos, tototitas las solteras, solteras Nos amanecemos jangueando, trago playa y arena y sol solteras Quiero que levanten las manos, solteras, solteras Quiero que levanten las manos, tototitas las solteras, solteras Nos amanecemos jangueando, trago playa y arena y sol solteras Quiero que levanten las manos, tototitas las solteras, solteras, solteras 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 Solteras